¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos el agrado de presentar la carrera de karting provincial que no estaba planificada para Villanueva, pero que surgió un problema a nivel regional. Nos hicimos responsables de poder llevar adelante la carrera de la Federación de Automovilismo, en el cual se presenta la fecha del Campeonato Provincial de Karting en el cartón de Villanueva a cargo del señor Claudio Bufás. ¿Para sábado y domingo la actividad propiamente dicha, la competencia? Tal cual, hoy es la presentación del evento y mañana a las 9 de la mañana, de 9.18, sábado y domingo de 9.18, se va a llevar adelante la carrera propiamente dicha en el cartódromo, en el cual aprovechamos la oportunidad para contarle a la gente también que es la primera vez que se va a transmitir en vivo. América Sport va a estar transmitiendo en vivo desde el cartódromo de Villanueva. Bien. Con respecto un poco a la cantidad de participantes, ¿qué es lo que va a poder ver aquello que se va a hacer? 250 participantes, 260 participantes van a estar participando de la carrera de karting, de, bueno, como te dije, Rayén, de todo el país, corredores de todo el país, los mejores de la provincia de Córdoba también van a estar. Y, bueno, recalcar el trabajo en el corto plazo que se ha hecho desde parte de Claudio Bufás, desde parte de la Federación y desde parte del municipio de Villanueva, de la Secretaría de Deportes de Turismo, en el cual en pocos días hemos podido sacar adelante la carrera y los inconvenientes que se han tenido dentro de lo que es el circuito de karting. Entonces, bueno, un trabajo conjunto entre las tres partes, vamos a poder disfrutar de este evento. Esperemos que la gente pueda capitalizarlo y pueda disfrutar del mismo y que se pueda llegar adelante todos los años, ¿no? Bien, la gente que se quiere acercar, ¿qué costo de entrada o qué tiene que saber? Bien, el costo de entrada, en realidad, bueno, no interviene el municipio, sino que la Federación y Claudio, es un costo de 150 pesos dentro del cartódromo. La Federación puso a disposición también dentro del cartódromo una carpa en la cual van a poder estar dentro con mesas, tablón y demás, un buffet. Y con el acontecimiento de que Argentina ha pasado en la selección de fútbol, ha pasado a octavos de final, se ha implementado en el cartódromo una pantalla gigante LED en la cual la gente pueda disfrutar de los dos eventos y que no tenga que perderse algún evento deportivo.